Hey que tal mi gente, los saluda Daniel Calderón de Los Gigantes y quiero invitarlos para este próximo sábado 22 de octubre al espectacular Ranchenato VIP esto va a ser en el río Hudson, en un espectacular yate junto a mi gran amigo Luis Alberto Posada, así que los invito a todos para que no se pierdan de este gran evento y disfrutemos de lo mejor, de la música popular y el vallenato Infiel, como se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños y engañarme otra vez puedes marcharte contigo, no voy a volver vaya, los espero